Dicen que las apariencias engañan y sobre todo cuando se trata de un asunto de edad. Les contamos esto porque vamos a conocer a un hombre muy trabajador y sobre todo con espíritu joven. Les estamos hablando de Don Abel, quien se aproxima, ¿sabe a cuántos años? ¿Cuántos? A 100 años de edad. Hombre. Sus pasos no son lentos, están llenos de vigor. Por favor, las arrugas de su rostro marcan la experiencia de un hombre que nació para trabajar en el campo. Ya no escucha como cuando tenía 20 años, pero a sus 94 tiene la vitalidad de un jovencito. Desde que yo tenía 8 años comencé a trabajar. Y trabajando en maíz, frijoles y casi siempre con eso, ¿ah? Mucho trabajo en hortaliza, también mucho en hortaliza. Sí, sí, siembro todo. Tengo madrid, tengo sembrado maíz, frijoles y todo. ¿Podemos ir a ver? Podemos ir a ver el... Sí, trabajo en un vivero. ¿Vamos a ver entonces? Vamos a ver. Antes de ir a sus cultivos, don Abel se detuvo un instante. Quería mostrarnos con orgullo un cuchillo que lo acompaña desde hace una década. Este cuchillo tiene 10 años de trabajo. ¿Por qué se ve tan limpio así? Porque yo lo limpio todos los días. Aquí estoy la mancha todos los días en la tarde cuando llego. Me siento y con una lija, aquí estoy la mancha todos los días. Y para decirme, 10 años, ya le digo que yo. Como solo llegó a cuarto grado de la escuela, este abuelo buscó distintas formas de ganarse la vida. Jardinero, agricultor, leñador y hasta fontanero. Fueron actividades que le ayudaron a cuidar 11 hijos. Me sorprende usted, ¿eh? Más de uno me dicen que yo me quito de ahí. Más de uno. Y usted, ahora llegué a una cita allí en la enfermedad. Y usted estábando todavía. Yo hago esto. Entonces, pum, vale, vuelvo, cuchillo. Los ramos, todo lo hago. Don Abel se gana 2,000 colones por hora. Y para él es una gran recompensa por su trabajo. Él no le pone peros a la vida. Aunque asegura que padece hasta cáncer de próstata. Don Abel, yo pensé que ya se había ido a descansar usted. No, yo no me canso así nomás. Ya yo... Vea, le voy a contar, también le voy a contar. De una señora. Una señora mayor. Dice que ya nosotros no nos cansamos, porque estábamos cansados. Y yo digo que yo no estoy cansado todavía. Ahí ya puedo trabajar. En Concepción de Naranjo, es difícil encontrar a alguien como Don Abel, un hombre cuyo ejemplo es digno de admirar. Don Abel, ¿no le duele la cintura de volarle? No, a mí no me duele la cintura. Qué valiente usted, ¿ah? Sí, no, yo trabajo, puedo trabajar todo el día, no me duele la cintura. ¿Hasta qué horas trabaja usted? Ah, yo trabajo desde aquí hasta las diez y media, de las cinco y media hasta las diez y media. Oye, pero ya yo tengo hambre. Ajá, yo también tengo hambre. Ya es hora de musar. Sí, vamos a hacer un... ¿O tomar algo? Vamos a tomar un cafecito y venimos otra vez para que me enseñe más. Sí, para que ya le vengo. Vamos.